El propietario de las palabras iluminadas, el doctor Federico Jovine. Gracias Domingo, buenas tardes. Buenas tardes amigos que nos ven y nos escuchan. Miren, el día de hoy, hace apenas algunas horas, en el Palacio Nacional, con la presencia del señor presidente, la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo puso en línea, literalmente en línea, su servicio Plataforma Digital 2.0. Esto es producto de años de diseño, de trabajo y de inversión. Y básicamente, el objetivo final de esta Plataforma 2.0 es, nada más y nada menos, que brindar todos los servicios que presta la Cámara de Comercio en 24 horas. Es decir, que el proceso de registro mercantil, el proceso de certificación de documentos, que es vital y es una parte indispensable y consustancial del proceso de nacimiento de una sociedad comercial, va a durar 24 horas. Es decir, un día, si usted tiene internet, una tarjeta de crédito y los papeles de su compañía cargado en PDF, en 24 horas usted va a tener su RNC, su número de registro mercantil, desde cualquier parte del mundo. Y esto es muy importante, porque esto no es un tema solo tecnológico. Esto no puede ser visto como una mejora tecnológica, como eficientización digital, ni nada de esto. El impacto que esto va a tener es terriblemente favorable en el crecimiento de las actividades comerciales en la República Dominicana. En el 2010, como señaló en su momento Manuel Luna, el presidente de la Cámara de Comercio de Santo Domingo, en el 2010, un proceso de esta naturaleza, de creación de una sociedad, duraba 26 días en el 2010. 12 años después, 11 años después, duraba 3. Y a partir del día de hoy, va a durar 24 horas. Este es un software cuyas aplicaciones serán puestas a disposición de las 32 cámaras de comercio del país. Es decir, que todas las cámaras de comercio de cualquier provincia empezarán en lo inmediato el proceso de digitalización de documentos. Y si usted quiere saber a quién le pertenece tal compañía, quién es el socio o el titular de la cédula número tal, en cuántas compañías él es accionista, pues puede simplemente en la página web verificar esta información, solicitar este servicio y en 24 horas como tarde lo va a tener. Pero hay más todavía. Va a haber una interconexión con diferentes instancias nacionales que no solamente reforzarán el marco de supervisión y el marco de cumplimiento de las leyes que prevén el lavado activo, por ejemplo, sino que también potenciarán la expansión de otras actividades. Me explico. La superintendencia de banco va a estar linkeada a esta plataforma, pero también las direcciones anuales de impuestos internos, la ONAPI, y la dirección de compra y contrataciones. Esto es importante porque en un país que se aprecia de impulsar a través de las MIPIME que puedan involucrarse en el proceso de compras públicas por parte del Estado, a veces una pequeña certificación de eso es la diferencia entre poder acceder a un concurso, poder ganarse la posibilidad de venderles o suplir bienes y servicios al Estado dominicano y a través de esta interconexión el proceso será mucho más ágil y mucho más veloz. Esto tiene un enorme impacto de lo adelante en todo lo que es el desarrollo económico de la República Dominicana, porque miren, el crecimiento de ningún país, comenzando por los países en su momento comunista, lo logra el sector público. Es el sector privado el que genera crecimiento, de la forma en que se direcciona ese crecimiento. Y aquí, sin ir más lejos, el sector privado agrupa el 80%, el 85% de los empleos y más del 80% del Producto Interno Bruto. Así que en la medida que pongamos a disposición del sector privado, entendiéndose este como los miles y decenas de miles de pequeñas sociedades comerciales que van desde colmado, puestos de farmacia, salones de belleza, cafetería, lo que fuere a través de un vehículo corporativo, en este caso una sociedad de responsabilidad limitada, poner en manos de estas instancias herramientas de estas son importantes. Y más cuando, tal como expresó el señor presidente en el lanzamiento de la plataforma en el día de hoy, cuando se trata de poner, articular esto de la mano del sector público para hacer de la República Dominicana un país competitivo. Porque no podemos hablar del niche shoring o no podemos hablar del hub de la América, del Caribe, si no tenemos servicios como este, que va en consonancia evidentemente con otras iniciativas que han partido del sector público, como aduana 24 horas, por ejemplo, y otros servicios que se están dando desde 24 horas también. Nosotros estamos muy satisfechos con esto, porque aunque no aquilatemos en su momento el impacto y la dimensión al sector privado, sí lo va a entender. Todo el que ha tenido un vínculo burocrático con el Estado Dominicano, todo el que sabe que la Cámara le entregue o no un documento depende poder habilitar o no una cuenta bancaria, poder hacer o no una diligencia, recibir un contenedor, pagar una transferencia, hacer una transacción, generar crecimiento y generar beneficio económico para quien lo haga, lo va a entender. Iniciativas así complementan el esfuerzo que se está haciendo del gobierno y más que complementarlo, lo rebasan, porque en la medida que podamos ser más transparentes y poner la tecnología al servicio de la eficiencia del mercado, la posibilidad de crecimiento y de sostenibilidad de ese crecimiento serán cada vez mucho mayores. Sol 106.5 Con la mayor variedad de contenido, información, entretenimiento e interacción en una sola estación, cobertura total, disponible para ti en la radio y en las plataformas digitales. Somos Sol 106.5, la más interactiva.